¿Por qué venir acá? ¿Por qué hacerlo acá? Mi primera actividad como militante de un centro de estudiantes de mi escuela secundaria fue ayudar a los vecinos que se habían perjudicado por la inundación de Empalme. A los 14 años esas cosas te marcan para toda la vida. Y la ciudad es eso, es conocer a su gente y es hacer, hacer obras. Y es hacer obras donde más hacen falta. Las obras hay que hacerlas y Empalme es un barrio que necesita obras. En este mandato el objetivo principal está acá. Estar Empalme, que tiene que ser después la inundación del barrio a la que le resolvamos el problema del pavimento definitivo. Y estamos empezando pero hay que seguir porque Empalme hay que agrandarlo entero y hay que integrar Pumitas, Sorrento y Cuyo en un barrio. Y quiero decir una cosa más, el gran desafío de esta ciudad es la paz. El gran desafío que tenemos es caminar de nuevo tranquilos por las calles. Venir a asumir acá tiene que ver con el compromiso de que lo que tenemos que hacer por delante no se hace con grieta, no se hace peleando. Va a ser con mucha humildad, caminando, haciendo y trabajando muy cerca. Sin indiferencia, mirándonos a los ojos y por qué no con un enorme abrazo cuando encaramos el desafío. Arriba Empalme, arriba Rosario. Muchísimas gracias. 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 Gracias.